El viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud dio a conocer que ha dio inicio el pago de bonos a los galenos de la red hospitalaria, por lo que se prevé que el lunes próximo estará habilitado nuevamente el servicio en las consultas externas. Autoridades de salud dicen que no hay razón para que 1.700 médicos residentes de la red hospitalaria se mantengan en asamblea permanente. Juan Antonio Villeda, viceministro de Atención Primaria, comenta que iniciaron con el pago de bonos, por ello esperan que el lunes se habilite la consulta externa a nivel nacional. Nosotros asumimos un compromiso de que el día de hoy iba a estar incorporado individualmente cada uno de ellos en el sistema, 1.705 residentes y ese compromiso lo cumplimos y hoy se les dejó evidencia que se había cumplido plenamente el compromiso. Después de eso hay un proceso que ya le corresponde a otras instancias y lo que ellos pretendían es que en términos de 48 horas estuviera reflejado en sus cuentas bancarias y eso no es posible. Derivado de eso, nuestra postura como nivel central del Ministerio de Salud es que la atención en las consultas externas debe ser restablecida en su total normalidad el día lunes. Villeda sustituía a Israel Lemus, quien fungía en dicho cargo, pues por razones de salud tuvo que dejar dicha unidad.